...del Partido Socialista se ha ido consumiendo progresivamente a lo largo de esta legislatura. Esta sesión de control esencialmente para Sánchez pivotaba en torno a tres grandes conceptos. Por una parte estaba el concepto de... Perdonad, esto es el directo y esto es lo que ocurre cuando estamos grabando en directo. En primer lugar, la teoría de la conspiración. Y es que a raíz de las filtraciones que hubo en el país se consideró que había que atacar directamente a aquellas personas que en un momento determinado pudieron participar o protagonizar el proceso de cambio en el Partido Popular. La mayor traición que se ha producido a lo largo de los últimos cuatro años en la historia de este país ha sido precisamente la que protagonizó Pedro Sánchez cuando se presentó a unas elecciones diciendo expresamente a sus electores que no iba a pactar nunca con Unidas Podemos, que no iba a pactar nunca con los nacionalistas, que no iba a pactar nunca con Bildu. Por lo tanto, él no puede hablar de traición. Porque el mayor cambio de chaqueta, que es la expresión que ha utilizado hoy en el Congreso de Diputados, viene directamente ahí. En segundo lugar, por eso de la dictadura del lenguaje, y es verdad que a veces se utilizan expresiones que no son las más acertadas, venía con la famosa expresión de la gente de bien. La gente de bien es un concepto más o menos equivocado que se puede utilizar, más o menos confuso, más o menos acertado o no. Pero de todos modos, convertir toda una sesión de control en una especie de crítica al jefe de la oposición por razón de una expresión que ha utilizado, me parece también bastante mezquino y bastante pobre intelectualmente. Y en tercer lugar, y esto es la traslación del mito al timo, Pedro Sánchez presenta permanentemente lo que es un fracaso como un éxito. ¿Qué quiero decir con esto? En todas las sesiones de control, él lo que hace es, como dicen los modernos, poner en valor todas las rentas públicas que se han ido aprobando en los presupuestos generales del Estado. El incremento del salario mínimo interprofesional, el incremento de las pensiones, el incremento del sueldo de los empleados públicos ajustado al IPC. Y además eso que llama escudo social. El escudo social no es más que el resultado de aprobar un conjunto de medidas de políticas públicas financiadas por todos los españoles y financiadas con cargo a deuda pública para paliar el fracaso de su política económica. Y esto es importante desmontarlo ya y en todo momento. Cuando Pedro Sánchez se presenta a sí mismo como el salvador económico, incluso como baluarte de las políticas económicas europeas, no. Lo que está poniendo de manifiesto de una manera nítida es que sus políticas económicas han sido un verdadero fracaso. No sería necesario elevar las rentas públicas al nivel que se están elevando si la inflación se hubiera contenido. No sería necesario, para un liberal como yo, intervenir la economía si la economía fuera una economía abierta, competitiva, donde por razón de la propia oferta pudieran bajar los precios en el mercado. Y esa es la gran desfiguración de la realidad por parte de Pedro Sánchez. Por consiguiente, Pedro Sánchez, que hoy venía bastante tabernario y confieso que así como hace dos semanas vino apagado, vino cauto, él se sentía hoy un hombre de estado, más que un estado de hombre que era lo que es. Yo lo veo así como con valles y picos a este hombre, ¿no? Sí, últimamente sí. Desde que ha empezado el año ha habido semanas que ha llegado muy apagado, ha llegado alicaído emocionalmente, le pasó la semana pasada, le pregunté yo, le pasó hace dos semanas. Hoy venía crecido. Es un hombre en esto, si se me permite, con ciertos ritmos emocionales cambiantes. Esto lo digo yo, la cabeza es química, ¿no? Les puede pasar a muchos más, pero si eres presidente del gobierno, pues oye, tienes que cuidarte un poco algunas cosas, claro. Y luego, él va a hacer propaganda, insisto, con cargo a los presupuestos generales del Estado. Si nosotros no estamos en contra de subir las rentas públicas, el problema es que lo que hay que evitar es el debilitamiento de la economía española, la inflación de precios, el crecimiento de los precios, porque eso es lo que obliga a que haya que incrementar las rentas públicas. Evidentemente no queremos que pierda poder adquisitivo una pensionista, no queremos que pierda poder adquisitivo un funcionario, un empleado público, no queremos que pierda poder adquisitivo una persona que se encuentra en una situación de pobreza o de carencia material efectiva. Evidentemente no, pero para que eso no ocurra no tenemos que actuar sobre las rentas públicas, tenemos que generar la riqueza suficiente en nuestro país mediante el potencial de desarrollo económico para generar empleo, para bajar los precios y ahí son incapaces. Por cierto, un dato para que no entienda todo el mundo. Todas las medidas que está pagando contra el presupuesto Pedro Sánchez se pagan contra los 50 impuestos que ha subido, incluyendo las cotizaciones sociales en cuatro años, contra la inflación, donde se producen sobre recaudaciones anuales de 2.500 millones de euros en IVA como consecuencia de la inflación. Y en tercer lugar, contra el endeudamiento. Hemos batido el récord histórico de deuda pública. La ratio de deuda pública-riqueza nacional es equivalente a la que había en 1898 con la bancarrota en la época de la depresión española del 98 y lo que vino después. Por cierto, el año en que nació la lliga nacionalista catalana, el año en que se formó el incipiente movimiento nacionalista vasco, es decir, cuando hay una descomposición económica en España, rugen más los nacionalismos porque se convierten en tablas experimentales para luchar contra la unidad nacional. ¿Cuál es el problema? Que en aquel momento había una alternancia más o menos básica entre liberales y conservadores en España. Ahora lo que tenemos es a un ser político, no sé si gestante o no, que lo que le interesa es disolver el pacto constituyente, que es el pacto constitucional.